El precio del oro ahora mismo lo que te está reflejando es que hay parte de la población, de momento aún no mucha, porque si no el precio del oro se habría disparado mucho más, que hasta ahora tenía sus reservas de valor en una serie de divisas, en una serie de activos, de los que ya no se fía, y toda esa demanda, digamos, monetaria, toda esa demanda de depósito de valor, se está trasladando al oro. Y eso está haciendo que su valor suba y suba y suba. ¿Podría caer el valor del oro? Bueno, si se estabilizara el sistema, es decir, se saneara el sistema monetario, el sistema financiero, podría llegar el caso que toda esa demanda monetaria que ha entrado volviera a salir y volviera por sus cauces de los últimos años. El problema es que a corto plazo no se ve, y a corto plazo no hay ninguna perspectiva de que se solucione la crisis de deuda, al menos de una manera clara, ni de que los estados dejen de inflar sus divisas, ni de que se vuelva una expansión crediticia del sector privado, que ahí el oro sí podría caer como cayó en los 80, ¿no? Porque las acciones, como entraba el crédito, o los bonos, como entraba el crédito barato, pues subían mucho más, con lo cual a medio plazo era más rentable estar en esos activos que en oro. Pero ahora mismo todo eso no se ve, con lo cual, quien quiere tener una reserva de valor, no sabe dónde ir. O sea, que el oro no está en una burbuja, por lo que estás diciendo. Es que no se puede hablar de burbuja en el caso del oro. Es decir, ¿tú cómo defines una burbuja? Una burbuja es, pues, el precio actual de un activo es muy superior a todos sus rendimientos futuros. Con lo cual, pagas 1.000 para recibir 500. Obviamente es una burbuja. ¿Por qué? Porque de ahí solo puedes ganar esperando que venga otro primo, otro perdedor, digamos, que te compre tu activo más caro, aunque no vaya a recuperar ese dinero. En el caso del oro, el oro no tiene un rendimiento productivo, digamos, no es un activo productivo. Entonces tú no puedes decir, no, la producción futura del oro será X y por tanto lo comparo con el precio actual. No, esa operación no tiene sentido. En el oro, como en el dinero en general, hay una definición que me gusta mucho, que es que el dinero es la única burbuja que nunca pincha. ¿Por qué? Porque todas las funciones del dinero las puede cumplir sea cual sea su valor. Por tanto, todo valor del dinero puede ser estable. Puede ser estable si tú lo tienes, de alguna manera, estabilizado. El problema es que el valor del oro ahora mismo no está estabilizado. ¿Por qué? Porque como los otros activos... Están evaluando. Claro, los otros activos que desempeñan el papel de dinero, el dólar, el euro, etc. De alguna manera se están, y esto he dicho con muchas cautelas, porque aún no se ha visto un proceso masivo de esto, pero se están desmonetizando poco a poco. El oro se remonetiza. Y claro, cuando remonetizas el oro, como hasta ahora tenía una demanda más o menos estrecha, se va ampliando. La cantidad de oro, obviamente, es limitada. Y precisamente por eso también no tiene sentido hablar de burbujas. Es decir, como tú, una burbuja, lo que sucede al final es que si el precio está muy inflado, se produce masivamente. Viviendas, acciones, tal. Con el oro tú no puedes hacerlo. Porque más o menos, incluso, si dijeras, no, voy a vender derechos de producción futuros de oro. No oro físico, sino la extracción futura. Eso más o menos está acotado. Pueden salir yacimientos nuevos, etc. Pero más o menos sabes que no va a haber mucho. ¿Por qué? Porque físicamente ya se sabe cómo surge el oro. Es una cosa relativamente excepcional. Históricamente, pues ya se ha visto, aunque supusiéramos que se va a duplicar todo el oro que se ha extraído hasta la fecha, pues más o menos es una cantidad que sabes acotada, que no puede crecer más. Por lo tanto, tú tienes un parámetro en el que te puedes fijar, ¿no? En el que te puedes estabilizar. El problema es que lo que está desestabilizado, lo que está fluctuando, lo que está cambiando tanto, es la demanda monetaria del resto de activos. Y eso hace que su precio, obviamente, fluctúe con respecto al del oro. Justamente las personas que dicen que el precio del oro está en una burbuja cuando hablan del patrón oro, siempre aducen que no hay suficiente oro para respaldar la economía actualmente. Yo supongo que es una cuestión de precio, no de cantidad, ¿verdad? Efectivamente, es decir, lo que no hay es suficiente oro para mantener los precios actuales y respaldar, pues volver a la paridad antigua, por ejemplo. Eso no se puede. Tú puedes volver a la paridad antigua, asumiendo una deflación muy grande. ¿A la paridad antigua te refieres? Sí, es decir, destruyendo un montón de dinero, de dinero fiduciario, es decir, bueno, pues el que queda lo respaldo por tal. Y, obviamente, sufres una deflación de precios muy grande, que yo creo que eso no es viable, porque no tenemos un sistema suficientemente flexible, además acarrearía quibras masivas y demás. Pero si puedes decir, bueno, pues tengo tantos dólares, no solo físicos, sino también electrónicos, digamos, tengo tantos pasivos de la banca pagaderos en dólares, cuánto oro tengo y lo estabilizo. Eso, obviamente, ¿qué sucedería? Que el precio del oro, pues, iría a 80.000 dólares la onza, por ejemplo. Eso, obviamente, ¿qué sucedería?